El equipo colombiano de squash arrasó en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 al sumar seis preseas. La santandereana Lucía Bautista se quedó con la medalla de oro en dobles femenino junto a Andrea Sorio. Además, se adjudicó la plata en sencillos. Bueno, la final fue con una ecuatoriana, María Paula Moya. Fue muy dura la final, le quedamos 3-2. Fueron los games muy parejos. El último game lo podía ganar ella. Yo estuve muy duro, pero pues di lo mejor de mí para llegar a la medalla de oro. Bueno, mi pareja Lucía Bautista realmente vamos un mes entrenando juntas y nos ha ido súper bien, nos entendemos muy bien. El mes pasado quedamos campeonas sudamericanas y esta vez logramos quedar campeonas bolivarianas. Deportes de conjunto como el fútbol femenino, baloncesto masculino, baloncesto 3x3 femenino, voleibol masculino y polo acuático masculino, también se subieron a lo más alto del podio con preseas doradas para los anfitriones. Bueno, es una alegría gigante. A eso viníamos a ganar la medalla de oro y pues salimos desde el principio a darla toda y a llevarnos esta medalla de oro. Una locura, se lo merecía. O sea, más que por nosotros era por esta bella ciudad y por el público. Una preparación la verdad muy dura, como tuvimos muy poco tiempo, tuvo que ser muy dura, mucha intensidad, mucha concentración y confianza que podíamos hacerlo. El gimnasta Andrés Felipe Martínez se consolida como multimedallista parcial con cinco preseas doradas.